En la casa organizando cosas y la vaina, y miren con qué me encontré hoy, ya les voy a mostrar, qué cosita. Les voy a mostrar esta perrita, nos la encontramos en la casa, es de la calle, ella se metió, no sé cómo, y parió los bebés aquí dentro de uno de los cuartos de la casa. Ay, Dios mío, mira, no me acerco tanto porque me voy a tirar, y fui un momentico y le compré comidita a los perritos y lechecita, pero no solamente fue ella, ay, miren eso, fue otro perrito, ya les voy a mostrar el otro cuarto. Y aquí hay otra, Dios mío, ay, y parió también, esto se llama la perrera de la Valdirin, hola mona, ay, Dios mío, me he metido ahora en un lío. Esto se llama sopita. Teníamos que compartir esa. Mira, mi amor, comida, que me da miedo que me vaya a tirar después. No, no te tiras. Ay, tira, eso es para ti. Ay, qué rico, como comer sabroso, pa' que tenga pa' los bebés, ay, Dios mío, qué pescadito. Yo les voy a decir una vaina, dos perras, paría, el mismo día, se dejaron coger del mismo perro, joda, y yo pensé que nada más existía en animal, pero yo conozco uno así en la vida real, papi, se llegó, campeón de campeón. ¿Por qué me miras así? Eres tú, ¿verdad? Sabes. Eres tú, tú eres el campeón, tú eres el campeón. Mira cómo me miras. Ven a responder por tus hijos. Ven pa' acá adentro, no jodas. Voy a hacer la casita a ellos porque, ay, qué pecado. Ahí le vamos a dar la comidita y todo eso, entonces, ahora que la tenga lista, les muestro cómo quedó. Qué cosita.